El Papa Francisco confirmó su viaje a Canadá. El Vaticano informó el jueves que el pontífice mantiene en su agenda su visita al país norteamericano del 24 al 30 de julio, pese a sus dolores en la rodilla derecha que le obligaron a aplazar un viaje a África. Según la Santa Sede, Francisco, de 85 años, irá a Edmonton, Quebec y Calhuit, en una visita en la que se espera que pida disculpas por la violencia ejercida durante décadas contra pupilos de poblaciones autóctonas en pensionados gestionados por la Iglesia Católica. El pontífice ha cancelado varios actos en los últimos meses por dolores en la rodilla, que lo han obligado a usar silla de ruedas. Esto ha acrecentado los rumores sobre su salud y sobre su propio futuro como jefe de la Iglesia Católica. El viaje a Canadá supone un importante paso para tratar el tema de los abusos sexuales a niños por parte de religiosos y del encubrimiento de estos durante décadas. El descubrimiento en los últimos meses de cientos de sepulturas anónimas de niños sacudió a ese país y muchos sobrevivientes esperan un gesto firme del Papa. Entre finales del siglo XIX y la década de 1980, unos 150.000 niños indígenas, mestizos e inuits fueron reclutados a la fuerza en 139 internados en Canadá, donde fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura. Miles murieron, principalmente por desnutrición, enfermedades o negligencia, en lo que el Comité para la Verdad y la Reconciliación definió en 2015 como genocidio cultural. Otros fueron víctimas de abusos físicos o sexuales.